Tu Eres Apenas Una Niña Tu Eres Apenas Una Niña Tu Eres Apenas Una Niña Te voy a dar mil besos por un lugar en más extremos de tu cuerpo Voy a hacer que su recuerdo lo congeles en el tiempo Y que cuando grites mi nombre al fin lo borres por completo Escúchame bien Te voy a hacer loquita Y aquí estás mejor chiquita ¡Ay no más! Y cuantas veces te lo dije que empezaras a olvidarlo Yo con el sueño de estar siempre a tu lado Y si tengo una sonrisa es porque el sueño se ha logrado Escúchame bien Te voy a hacer loquita Y cuando te quite con mis labios la camisa Te voy a dar mil besos por un lugar en más extremos de tu cuerpo Voy a hacer que su recuerdo lo congeles en el tiempo Y que cuando grites mi nombre al fin lo borres por completo Escúchame bien Te voy a hacer loquita ¡Gracias!